... Exposición Rural de Tierra del Fuego. La exposición rural se realizará desde el 14 al 16 de marzo. Sí, bueno, muchas gracias por venir. Sí, estamos trabajando a full, como yo les comentaba recién, los que participamos acá es como un club, es una asociación, así que es ad honorem, así que bueno, estamos a las corridas entre nuestra familia, el trabajo y bueno, colaborando con la exposición. Mira, todavía hay gente que hoy, anoche y esta mañana, y recién se están sumando, pero tenemos casi completo los dos galpones, quedaban un par de espacios nomás. Tenemos, bueno, desde stands de comida, encabezados por la parrilla, que siempre es algo que a la gente le gusta venir y compartir algo rico, cordero, choripanes. Este año la parrilla está a cargo de la Escuela Agrotécnica Salesiana. Tenemos distintos stands de comidas típicas, tenemos stands de embutidos, un stand de vinos, tenemos stands de productos envasados, como escabeche, chocolates y demás, frutos secos. Hay muchas stands de artesanías, de distintas ramas de la artesanía. También hay stands de comerciales, de negocios, que proveen servicios, stands institucionales. Así que bueno, en fin, hay de todo un poco. La apertura es el viernes, o sea, el público ya puede venir el día viernes. El viernes es gratis para jubilados y para establecimientos educativos. Así que invitamos a algún docente que quiera venir a traer sus chicos. Sabemos que estamos con dificultades con el inicio de clases en algunas instituciones, pero invitamos a los profes a que traigan sus chicos. El viernes es gratis.